¡Exitosa! Señor Juan Ramón Lira Loaiza, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, que os confío por Dios, por la patria, por los principios y derechos fundamentales del trabajo. Sí, juro. Vamos a escuchar la resolución que sí lo acredita. Resolución Suprema número 155-2022-PCM, Lima, 28 de mayo de 2022. Vista la renuncia que al cargo de Ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, formula la señora Betsy Betsabet Chávez Chino y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, formula la señora Betsy Betsabet Chávez Chino, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al Ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo. Resolución Suprema número 156-2022-PCM, Lima, 29 de mayo de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo al señor Juan Ramón Lira Loaiza. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, señor Juan Ramón Lira Loaiza. ¡Exitosa! Señor Juan Ramón Lira Loaiza, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo, ¿qué os confío? Por Dios, por la patria, por los principios y derechos fundamentales del trabajo. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Juan Ramón Lira Loaiza, jura como Ministro de Trabajo y promoción del empleo. Entonces, se termina confirmando este rumor que estaba corriendo en horas de la tarde sobre que Juan Ramón Lira Loaiza sería el nuevo Ministro de Trabajo. Y ha finalmente oficializado, confirmado, todos aquellos rumores que teníamos los medios de comunicación sobre lo que sería la juramentación el día de hoy. Un poco de antecedente, además, de quién es el que exactamente ahora asumirá esta cartera ministerial en reemplazo de la censurada Betsy Chávez. Es que, por ejemplo, según lo que se tiene conocimiento en estos momentos, es que el ahora Ministro de Trabajo, Lira Loaiza, también ha trabajado, ha sido el secretario técnico del Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna. Y en la gestión de la ministra saliente Betsy Chávez, ya sabemos que ocupó el cargo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Otros datos que comienzan a surgir en torno al nuevo Ministro de Trabajo es que Juan Ramón Lira es un abogado oriundo de Tacna. No registra militancia política o, al menos, participación activa en los últimos procesos electorales que se pueda conocer. Y por lo que vemos, es de alguien de entera confianza de la ministra saliente Betsy Chávez. Es todo lo que podemos conocer en estos momentos, pero ya, finalmente, ha juramentado como flamante ministro. También ha trabajado, como acabamos de indicar hace un instante, como director general nivel F5 dentro del Ministerio de Trabajo. No registra militancia en partidos políticos, tampoco ha postulado en las elecciones anteriores, sean municipales, regionales o nacionales a nivel parlamentario, según los registros oficiales del portal Infogop, donde se puede consignar todo el antecedente político de un ciudadano peruano. Ya sabemos, entonces, el abogado tacneño, Juan Ramón Lira Loaiza, es el flamante ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Y hay mucho por hacer de aquí en adelante en esta cartera ministerial. Vamos a ver si continúa la senda que ha demarcado en su oportunidad Betsy Chávez al frente de este Ministerio de Trabajo, o si es que termina imponiendo, finalmente, sus propios criterios para que pueda consensuar con el resto del Consejo de Ministros, y así, de esta manera, poder generar políticas públicas a favor de los trabajadores. Que valgan verdades, en estos tiempos de pandemia se ha visto materializada mucho más el nivel de vulnerabilidad, precariedad laboral en el país, y ojalá que esto pueda servir para mejorar de aquí en adelante.